Soy Daniel Olesker, Ministro de Desarrollo Social, y quiero transmitir un mensaje en relación al primer Censo Nacional de Psicología. Para el Ministerio de Desarrollo Social, este censo es muy importante, al menos por tres razones. En primer lugar, quiero recordar que el 15% de los recursos humanos que trabajan en este ministerio son psicólogos o psicólogas. Es la profesión de mayor participación y de mayor demanda que el ministerio tiene para el trabajo de nuestros programas. Pero no solo esto, en segundo lugar, el censo nos va a proporcionar información georreferenciada, información regional en qué ciudad, en qué departamento, y esto va a permitir a nuestras 37 oficinas territoriales dispersas en todo el país que planifiquen anticipadamente, no solo los programas que ya existen, sino sobre todo los nuevos programas, y saber cuánta demanda van a tener de estos psicólogos o psicólogas. Pero al mismo tiempo, no solo georreferenciados, sino también nos va a dar datos, el censo de la especialidad, la trayectoria, cómo han trabajado, en qué se han especializado más, en qué ramas han trabajado de manera más adecuada, y por lo tanto nuestra oferta de servicios va a poder adecuarse a estas profesiones que, repito, y quiero dejar esto como mensaje final, es tan importante porque representa el recurso humano más importante desde el punto de vista profesional que en términos cuantitativos trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social.